¿Qué es la producción chilena y argentina que han apostado a que vinieramos esta noche a abrir el concierto de cultura profética? Una sensación rica de habernos ido ganando de a poco la atención de un público que por supuesto no te conoce y que viene a ver una banda y tiene mucho respeto de escuchar una música nueva. Entonces genera alegría no solo por el sentido del éxito que pueda tener o no una carrera artística aquí, sino que también por esa comunicación filosóficamente humana que se produce entre dos pueblos. Mira, creo que hay mucho mito. En Chile sí, y como esa antigua historia de que Argentina hace las cosas mejor, todo es más en grande, como que no necesitaran escucharnos, como que tuvieran suficiente con su propia cultura. Pero son mitos, son culturas que cuando uno conoce gente del otro lado de la cordillera se da cuenta del interés que hay también y la preocupación por lo que está pasando con los vecinos y la curiosidad natural de un vecino a otro. Creo que es la misma barrera que a veces en Chile no nos permite saludar bien a nuestra propia gente que vive en el barrio. Es más o menos así porque Latinoamérica se ha ido unificando de alguna forma, ha ido creciendo. El mundo entero se va globalizando y, bueno, no sé, pueden ser otros factores también históricos, pero me parece que ese velo hay que descorrerlo ya, ahora, y ojalá que estos conciertos comiencen a significar aquello. ¿Qué pregunta? Mira, es un sacrificio. Naturalmente, cuando hay éxito dentro de lo que significa este oficio de hacer canciones y de viajar por el mundo como un gitano, es orgullo también, yo trato de que mis hijos sientan aquello que deben sentirse orgullosos porque es también su tiempo, su energía, su luz y su fuerza. Uno trata de generar espacios y lazos de calidad en ese sentido con la gente cercana, amigos, familiares, qué sé yo, gente conocida en torno a romper un poco el esquema de la vida actual, apagar los teléfonos a la hora de comer, no ver demasiada televisión y dedicarse a conversar, buscar dentro de los espacios mágicos del encuentro con los ojos las cosas que andamos buscando a veces también en el mundo, fuera del mundo, y así, pero no deja de ser todo un trabajo de coordinación espiritual amoroso que lo devuelve con creces el sentido de la comunicación con otros también en otras partes del mundo. Siento que cuando llego a la casa y no he estado cinco días, a veces un mes entero, por lo menos traigo como ese saco del pirata que viene de lejos, que trae sorpresas, enseñanzas, ideas, cuentos de otros mundos, no sé, y trato de ser como ese José Arcadio Buendía de García Márquez. El éxito a mí lo que más me permite es a veces establecer una voz hacia los artistas más jóvenes en Chile, que quieren también convertir su vida a través de una guitarra en otra cosa, para decirles que está bien que hagan su arte y no que sean conformistas, pero que también entiendan que es importante en el lugar y en el momento en que les toca hacerlo, porque el éxito también es relativo, yo en Chile estoy llenando teatros y hay toda una situación de euforia con respecto a mi música y a la de otra gente joven de esta generación, pero uno sale afuera y hay que ganarse, como decimos en Chile, los porotos luchando mucho, poniéndole espalda, no en todos lados la gente te conoce, vas a Europa tienes que empezar un poco de nuevo, vas a México, tienes que empezar de nuevo, estás aquí hoy día abriendo un concierto con una prueba de sonido muy veloz, a contrapelo, tratando de abrirte camino y estoy en la misma circunstancia que pudiera estar un muchacho universitario en Chile que quiere que la gente conozca sus canciones, entonces es unir y venir y en ese sentido hay que ser humilde, pero también trabajar con mucho rigor y si uno cuenta con ese éxito como una energía, aprovecharlo. Claro, yo creo que el repertorio de mecánica popular merece una edición bien pensada, sacar lo mejor de tres discos que grabamos, tal vez volver a retocar cosas, plantearlo con los recursos que yo pudiera tener ahora, completar algunas ideas musicales que en esos años y en esos días eran a veces un poco precarias para lo que nosotros pretendíamos como proyecto de banda y eso ojalá pudiera tener sus invitados originales, dos de los antiguos músicos de mecánica popular son filósofos, uno está en Inglaterra, otro trabaja en Chile en la universidad y bueno, con Diego Álvarez que está hoy tocando la guitarra en este espectáculo, somos los que quedamos juntos, pero sería muy lindo tal vez en un minuto reeditar lo mejor de lo que fue esa banda y nada, más que un ejercicio de memoria tratar de que, de poder rescatar esa fuerza que fue alguna vez mecánica popular la que mucha gente creyó. El rechazo categórico absoluto de una situación de inconformidad que nos produce a todos los chilenos esta extraña regla que se ha puesto de que el chileno fuera, como si no fuera chileno no tiene derecho a opinar de lo que pasa en su país, su hijo, su familia, sus parientes, sus primos, sus tíos, están involucrados, su propia vida también, por qué no, en lo que es su país. Entonces, este reclamo y esta idea que existe ahora de que los chilenos puedan votar en el extranjero, claro, está cundiendo por todo el mundo, en Australia, en Europa, en el resto del continente latinoamericano y vamos a ver si se hace fuerza suficiente, hay campañas que se están haciendo, yo las he visto, algunas las he apoyado, las encuentro muy buenas, haz tu voto a volar, por ejemplo, y lo lamento por aquella gente que tiene que dejar de hacer lo que está haciendo por tener que ir a votar, también los felicito por la valentía y el tiempo que se dan de sentir que su forma de votar es importante. Tratan de no publicitarlo, se sabe muy poco de eso, también a veces se sabe muy poco de las becas en el extranjero, de situaciones también de cuando se han acogido a los chilenos en Europa, en Francia, qué sé yo, no por el exilio, por el tema precisamente, estudiantes buscando nuevos proyectos, a veces educación gratuita y de calidad. Es el tema hoy por hoy en Chile que está movilizando la salud, el trabajo, todo, entonces, yo en ese sentido son dos cosas, una agradecerle al pueblo argentino que tiene ese espacio para nosotros, que siempre lo ha tenido, como te decía, lo otro es un mito, estoy convencidísimo de eso, y Chile tiene que ponerse a la altura de lo que está pasando actualmente a nivel de política, a nivel de toma de decisiones, su forma de pensar, lo que significa un estado que protege, no que es como una especie de empresa más dentro de otras empresas, tal vez la mayor empresa dentro de otras empresas. Y eso, bueno, a mí me emociona por un lado que por lo menos los muchachos puedan encontrar un lugar donde arraigarse y donde cumplir sus sueños, y por otro, también me da esa emoción con un poco de pena de que precisamente tengan que hacer este sacrificio. Vienen bastantes cosas interesantes, acabamos de sacar hace dos días atrás un cancionero con ilustraciones maravillosas, con acordes, para que los muchachos toquen las canciones, son 32 canciones, dentro de las cuales vienen unas inéditas, vienen los textos también sin acordes para ser leídos, solo como si fueran textos. Va a aparecer pronto un DVD de la puesta en escena en vivo del disco Acuario, cuando lo tocamos y lo lanzamos en la Quinta Vergara, va a aparecer un documental de Alejandra Fritis acerca de mis raíces en el norte, de la gente que influenció mi vida musical en el norte de Chile durante los años 70, 80 y 90. y nos proyectamos todos los días planificando un disco nuevo que vamos a grabar como productor Angelito Parra, de los tres. Y eso vamos a hacer un adelanto, ya lo hicimos en el Caupolicán, pero volvemos a tocarlo el 7 de diciembre en Guitarras Diamantes y vamos a ir convirtiendo todo eso, todo ese trabajo en un disco que va a aparecer el 2014, entonces quedan fechas al sur de Chile todavía por viajar y tocar, queda un año, queda como si fuera un año completo en estos meses.